¡Suscríbete al canal! ¿Te unes a nuestra causa? Nosotros somos rebeldes que luchamos por la libertad de nuestra tierra. A mí no me basta con defenderme. Entonces es uno de los nuestros. Ha llegado la hora. Lo cierto es que nos vendría muy bien otro guerrero. Pero si solo son un grupo de chavales, no los subestimes. ¿Te unes a nuestra causa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!